Bueno, el adaptar un palomo nuevo es un arte y es que depende de muchísimos factores. El primero para mí es la ubicación del palomar y la ubicación de la cachapera exactamente del palomo, de que el palomo tenga unas buenas vistas a lo que hay alrededor o que no lo tenga. Luego de la raza, si la raza del palomo que vas a probar es un palomo muy fuerte o es un palomo que digamos que tiene cabeza. Y luego el hecho de que sea el palomo para hembreo o para caza de bravía, básicamente en lo que varía es en la hembra a utilizar para asegurar el palomo. Mi ejemplo no vale, pero porque yo tengo un sitio muy bien ubicado, que el palomo con un reconocedor ve muy bien dónde está. Entonces yo simplemente tengo el palomo en un cajón tres días reconociendo y el tercer día, el cuarto, lo suelto. Siempre por la tarde. Eso sí es algo importante. Los palomos el primer día siempre se sueltan por la tarde y así ya me vale. Pero claro, yo esto no se lo aconsejo a nadie que lo haga. Después también depende de que tengas otros palomos volando o no, porque siempre es más fácil si tiene otros palomos volando. El día que veas el palomo que está un poco despistado, soltar otro, ¿no? Pero vamos a suponer que no hay más palomos y que tienes que volar un palomo que vas a poner a cazar por primera vez. Las reglas generales lo que nos dicen es que lo suyo es tener al palomo en el cajón en el que se va a volar para luego cazar. Y lo suyo, el máximo, el ideal es que críe pichones en ese cajón, ¿vale? Eso sería lo ideal. ¿Qué pasa? Que normalmente no tenemos tanta paciencia, ¿no? Entonces, como mínimo, lo suyo es meter al palomo en el cajón, que esté dos o tres días, que coja el cajón, a partir de ahí meterle una hembra y que la hembra ponga huevos y que incuben esos huevos siete días, ¿no? Pasamos del que críe pichones, que sería el ideal, pero claro, eso ya es un tiempo que el palomero no quiere utilizar. Entonces sería suficiente con que el palomo esté con la paloma, ponga huevos y lo incuben siete días. ¿Cómo soltar el palomo? Pues lo suyo es que, esto se sabe, tú tienes el palomo tres días en el cajón, le metes la paloma y a los siete días la hembra va a estar cercana a ponerlo, ¿no? Pues es un momento en el que el macho está especialmente excitado con la paloma. Entonces sería el día bueno para, por la tarde, soltarlo. Si la paloma va de un tipo volador y tal, desde muy antiguo lo que se ha utilizado es ponerle cinta aislante en un ala a la paloma para que la paloma no pueda volar y se quede todo el tiempo en el palomar, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, de que no tienes una paloma ya volada en su sitio, porque si no lo fácil es volar a ese paloma nuevo con una paloma que ya sepa volar en ese sitio. Pero claro, estamos hablando de que partimos de cero. Para partir de cero y para no perder el palomo, palomo tres días al cajón, se le mete una paloma, con celo por supuesto, que esté siete días. A partir de esos siete días, a la paloma se le encinta una ala, se le cogen las plumas de vuelo con un, lo mejor es la cinta que se utiliza, que utilizan los pintores para no manchar los bordes. Es una cinta que pega en el momento, pero que se despega rápido. Entonces la paloma se echa al suelo con las alas encintadas, que el macho, nos aseguramos de que la está viendo y se le abre al macho. Vuelvo a repetir, es importantísimo siempre que sea por la tarde. El palomo por la tarde, él sabe que le quedan pocas horas de luz y de vuelo y no se arriesgan a hacer vuelos largos, ¿no? Y luego, la hembra, es muy importante la hembra que se le mete a ese palomo nuevo para volarlo, porque lo ideal es que sea una hembra lo más parecida a lo que quieres tú después que trabajes, ¿no? Entonces, si es un palomo veleño, por ejemplo, lo suyo es que se huele allí con una veleña de más valla, que es como se huelan las hembras en vele. Si es un gaditano para practicar el embreo con gaditano, pues una hembra gaditana. Y si es un palomo de trabajo, lo suyo es que se le meta una paloma lo más parecida a una bravía, que ya puede ser una bravía en celo, una paloma de pica cruzada. Y normalmente lo suyo es que se le meta azul, que va a ser el color más normal que tenga que trabajar el palomo. ¡Gracias!